La joven habría engañado al futbolista con un amigo y él lo tomó como una icardiada. El pocho la vez y parecía estar en un hermoso momento con su pareja, Natalia Borges, la brasileña con la que está desde hace un tiempo. Pero en agosto se conoció que la ruptura ya era un hecho y a pesar de que los protagonistas todavía no han confirmado su separación, se habla de que fue muy escandalosa. La instagramer Pochi de Gosipeanme estuvo en el programa de Juan Echegoyen y dio polémicos detalles de la pelea. En este sentido, mencionó que el futbolista dio la nota, y se agarró a trompadas con un empresario. Natalia Borges le habría sido infiel al pocho la vez y con un amigo muy conocido llamado Pablo Cosentino, el ex de Daniela Urzi, según destacó la joven. Ella sabía que él la engañaba todo el tiempo y quiso hacer la suya, dejando entrever que la pareja ya había teñido crisis y que ella sabía que el pocho le escribe a todas las que ve. Asimismo, continuó, me cuentan que ella lo engañó al pocho con este tipo, y luego el pocho se lo cruzó en Uruguay a Cosentino y terminó todo en una trifulca, a las piñas y después lo que él le decía a sus cercanos es que había tenido un accidente en moto pero él no anda en moto. Y lanzó picante, el pocho le escribe a todas las minas en las redes sociales, y ella lo terminó engañando y aparte me cuentan que a Cosentino les encanta las mujeres casadas y en pareja, se ve que el pocho se enteró, y ella se vuelve y no quiere saber nada más. Finalmente, cerró, él se habría enterado y se armó bolonqui entre ellos, Cosentino es representante de futbolistas, es como medio una incardiada esto, la vez si tiene una casa en Uruguay, todos frecuentan las mismas personas. Cosentino 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 Gracias.